El Cabildo de Ciudad Fernández aprobó que el Presidente Municipal Rafael Lara Oviedo, la Síndico Municipal Natsalí Hernández Reina, la Tesorera Municipal Zaira Compián Rodríguez, el Contralor Interno Óscar Miguel Martínez y la Oficial Mayor Ana María Rodríguez Aldaña integren la Comisión de Entrega-Recepción de la Administración. Entrega-Recepción que se va a hacer ya, se han nombrado en las comisiones, el Cabildo ha aprobado ahorita a quienes tenemos la responsabilidad de llevar el proceso de entrega-recepción. Hemos recibido también un oficio por parte del Presidente Municipal Electo, en donde ya nombra también las personas que van a encabezar el proceso de entrega-recepción. En breve se pondrá en contacto con la Comisión de la Administración Entrante, integrada por José Juan Guerrero Urbina, Fausto Martínez Medina, Areceli González Martínez y Edmundo Medina Gutiérrez. De la Comisión, por parte del Presidente Municipal Electo, lic. Guillermo Mendieta Méndez, vienen el ingeniero José Juan Guerrero Urbina, el ingeniero Fausto Martínez Medina, la lic. Araceli González Martínez y el lic. Edmundo Medina Gutiérrez. Esto sería la Comisión de Receptora.